Hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan en esta mañana? Nos da muchísimo gusto tenerles en esta ocasión, en esta asesoría que vamos a tener de nuestro amplificador de lectura Loran. En nombre de todos mis compañeros de Grupo SM, todos nuestros ejecutivos, editores, autores, directores, etcétera, les damos la más cordial bienvenida y nos da muchísimo gusto que nos permitan entrar a sus hogares en estos momentos tan importantes en los que estamos pasando, tan cruciales, en los cuales tenemos que estar en resguardo, tenemos que estarnos cuidando, pero no por eso dejar de formarnos y de prepararnos para poder atender mejor a nuestros alumnos y aportar nuestro granito de arena a nuestro país en este aspecto tan importante como es el tema de la educación. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, quienes se conectaron el día de ayer y pues pudieron ver algunas pequeñas dificultades que tuvieron. Una pequeña disculpa, pero hemos ya hecho todo lo posible para poder mejorar nuestra transmisión y poder llegar hasta sus hogares y acompañarles en estos momentos aportando con estos pequeños talleres que vamos a estar ofreciendo y en esta ocasión esta asesoría que vamos a tener de nuestro amplificador de lectura Loran. Mi nombre es José Eduardo Carrillo, soy el especialista pedagógico de toda la parte de español de Grupo SM México y me ha tocado desde sus inicios acompañar a los diferentes colegios que han ido implementando el amplificador de lectura Loran y justo también acompañarles a través de diferentes webinars que hemos tenido. Durante el año ya hemos tenido dos ocasiones de tener estas sesiones para acompañar la implementación de este material que consideramos tan importante y en esta ocasión hemos querido profundizar un poco más allá. Ahora lo vamos a ir viendo. En las anteriores hemos revisado cada uno de los elementos que componen el amplificador, las diferentes islas, las diferentes actividades que encontramos en las islas, las herramientas con las que cuenta el docente y en esta ocasión vamos a centrarnos en el uso que le podemos dar a la hoja de seguimiento que nosotros podemos descargar. Recordemos que el amplificador de lectura Loran lo que busca es desarrollar en los alumnos las habilidades o las competencias de la comprensión lectora, tal y como nos lo presenta la prueba internacional de PISA. Y este desarrollo de las habilidades buscamos hacerlo de manera personalizada. Buscamos no simplemente que se desarrollen estas habilidades de manera general en el grupo, sino que podamos dar un seguimiento personal a cada uno de los alumnos y en base a ese seguimiento poder aportar diferentes estrategias y hacer uso de las diferentes herramientas que tenemos en las islas y en las herramientas que posee también el profesor. Bien, entonces para este recorrido vamos a tener cinco momentos. En un primer momento les voy a platicar un poco del contexto o más bien del proceso lector que seguimos en nuestro amplificador de lectura Loran. En un segundo momento, con ayuda de Aida Flores, que es una de nuestras asesorias. Iremos revisando la hoja de seguimiento para explicar cada una de las partes que tiene de manera que la sepamos aprovechar lo mejor posible. En un tercer momento vamos a ver algunas ideas de cómo leer e interpretar este seguimiento para que podamos implementar diferentes o las diferentes herramientas que nos presenta nuestro amplificador de lectura. Y más adelante voy a hacer un breve recorrido por cada uno de los elementos que componen a la isla. Digo breve porque les comentaba al principio que es esta descripción de los elementos ha sido el contenido de nuestras asesorías anteriores, pero igual en atención a quienes nos conectan a quienes se conectan por primera vez y quisieran conocer al menos en una visión general de las herramientas con las que contamos, pues vamos a tener este breve espacio para que lo puedan conocer. Sale y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo les pediría de favor que conforme vayan saliendo dudas durante la explicación, si la subiera, vayamos tomando nota. Espero irlas contestando conforme vaya avanzando la explicación. Si al final de la sesión quedaron algunas dudas en el tintero, pues vamos a aprovechar este espacio de preguntas y respuestas para poderlas poner y que yo les pueda dar solución o incluso hacer algunas recomendaciones para usar de la mejor manera este amplificador de lectura. Pues bien, si se fijan, no he estado hablando yo de una herramienta de lectura o de, o no sé, que busca hacer que los alumnos lean más, porque cuando estamos hablando de Loran y estamos hablando de un amplificador de lectura, lo que estamos buscando no es solamente que nuestros alumnos le agarren gusto a la lectura, que es muy importante y de lograrlo, pues sería ya verdaderamente un gran objetivo cumplido. Sino lo que buscamos en este amplificador es desarrollar esas habilidades de la comprensión lectora, esas competencias que son necesarias para comprender una lectura. Y son básicamente cinco y son las cinco las que vamos a estar trabajando de diferentes maneras en nuestro amplificador. Voy a mencionarlas simplemente de manera breve, no me voy a, no voy a extender la explicación de cada una de ellas porque lo hemos hecho en otros momentos, simplemente para que las tengamos en cuenta y sobre todo para que las podamos ubicar muy bien en el momento en el cual las estemos trabajando en nuestra hoja de seguimientos. La primera de ellas es la obtención de información, es decir, esa competencia que le permite al alumno identificar información concreta que puede ubicar en el texto. En un primer momento, en el texto literario, a partir del cual giran todas las actividades o la mayoría de las actividades de nuestro amplificador de lectura. Digo en un principio, en estos tipos de textos literarios, porque cuando hablamos de amplificador de lectura, hablamos no solamente de un solo tipo de textos, es decir, los textos literarios, sino que también en estas herramientas, y ahorita vamos a ir ubicando bien cada una de ellas, vamos a encontrar diferentes tipos de texto a través de los cuales vamos a ir desarrollando estas habilidades. Utilizamos, por así decirlo, como pretexto estos textos literarios que forman parte de nuestras ya muy conocidas líneas de literatura infantil y juvenil, como son el barco de vapor y gran angular, partimos de esta experiencia lectora para aprovechar otros textos que vamos a encontrar en nuestra plataforma. Textos informativos, textos descriptivos, incluso vamos a encontrar algunas infografías, porque lo que buscamos, como mencionaba al principio, no es únicamente que nuestros alumnos lean, sino que los diferentes soportes, ellos sean capaces de comprender la lectura, ¿sale? Que yo creo que eso es lo que deberíamos de buscar, no solamente que lean, porque podrían leer 5, 6, 10, 7, 12 libros al año, pero si no comprenden lo que leen y eso que leen no les ayuda en su, ahora sí que en su aprendizaje y en su desarrollo personal, pues entonces, pues no hacemos mucho, ¿no? Entonces, la primera habilidad que vamos a estar trabajando es la obtención de información, que como decía, es la ubicación puntual de información en el texto. La siguiente habilidad que vamos a trabajar es la comprensión global, es decir, que el alumno, incluso el profesor, pues, que la persona sea capaz de hacerse una idea del contexto en el cual se lleva a cabo la historia, si estamos hablando del texto literario, o la información que se está brindando en el tipo de texto en el que nos encontramos. Una comprensión global, que sea capaz de ubicar el contexto de acuerdo a la información que encontramos en el texto. Una tercera competencia que vamos a estar trabajando es la elaboración de una interpretación. Ahí ya estamos dando un paso más allá. No solamente se trata, por un lado, de ubicar información puntual, no solamente se trata de comprender de manera global el texto, sino que a partir de esa información que yo voy recibiendo, que el alumno va recibiendo, sea capaz de hacer inferencias, de hacer una interpretación de lo que pudiera pasar, de lo que seguiría de la historia, si la historia continuara. Ya estamos hablando de un proceso superior. Ya no solamente es ubicar, ya no solamente es comprender, sino ya estamos dando un paso más allá en el crear, ¿no? Con toda esta información que yo estoy recibiendo, puedo yo elaborar interpretaciones, inferencias, conjeturas, y de ahí, pues, poder construir más conocimiento. Tercera habilidad o competencia que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando, en cuarto lugar, en la reflexión sobre el contenido del texto. Es decir, que el alumno sea capaz de reflexionar sobre lo que podemos encontrar sobre la información que nos aporta el texto. Llámese texto literario, llámese texto informativo, descriptivo, etcétera, etcétera. Pero que el alumno sea capaz de reflexionar sobre ese contenido. Ya no solamente es ubicar, ya no solamente es que pueda encontrar cierta información, sino que genere, genere reflexiones a partir del contenido. Y eso nos da pie a la quinta competencia en la cual vamos a hablar, que es justamente la reflexión sobre la estructura de un texto. Sabemos muy bien que no es lo mismo un reportaje periodístico, por ejemplo, no es lo mismo un texto literario, no es lo mismo una infografía, ¿no? La estructura que tiene el texto es diferente, la forma de leer el texto es diferente, la forma de interpretar el texto es diferente. Y es importante, entonces, que el alumno sea capaz de ubicar estas diferencias para que, en función a ese tipo de texto, pues, acceda a él, lo lea, lo interprete, lo trabaje y, por lo tanto, pues, pueda tener una comprensión mayor de ese, del contenido del texto. Esto lo vamos a estar trabajando en nuestro amplificador de lectura a través de un proceso muy sencillo. En un primer momento buscamos que el alumno entre en contacto con el texto, es decir, lea. Ya sea el libro, si estamos hablando de los ejercicios que hacen referencia al texto literario o a los diferentes artículos o documentos en pdf, a los cuales también pueden tener acceso. Una vez que leen y entran en contacto con ese texto, es entonces cuando podemos pasar a un segundo momento, que es el de la evaluación. Vamos a encontrar en el amplificador de lectura diferentes tipos de evaluaciones y esas evaluaciones van a estar enfocadas a evaluar cada una de estas cinco competencias de las cuales les he hablado. Dependerá del grado en el cual se encuentra el alumno, dependerá de ahí el número de preguntas, el tipo de preguntas, la elaboración que hay que hacer de las preguntas, ¿verdad? Pero cada una de ellas va a estar enfocada a alguna de estas competencias de la comprensión lector. Entonces, en un primer momento en este proceso es la lectura, en un segundo momento es la evaluación específica sobre las habilidades de que he mencionado y pasa algo muy interesante. En función de esa lectura que hizo cada alumno, en función de esa evaluación que hizo cada alumno, se genera de manera automática un refuerzo que va a ir encaminado, vaya a la redundancia, a reforzar aquella habilidad en la cual o aquella competencia en la cual el alumno haya salido más bajo. Y ahí estamos hablando justo de una personalización de la enseñanza. Como mencionaba al principio, no solamente vamos a buscar desarrollar esas habilidades, sino que vamos a buscar desarrollarlas en la situación concreta de cada uno de los alumnos. Habrán alumnos que se queden, por ejemplo, en la competencia de la búsqueda de información y no sean capaces de ubicar información puntual. ¿Por qué vamos a empezar a trabajar entonces en un nivel ya muchísimo más elevado como puede ser la elaboración de una interpretación? Si todavía está en ese aspecto o en esa, en esa, desarrollando esa habilidad para buscar información. Entonces, va a recibir ejercicios específicos, refuerzos les llamamos nosotros para que vaya trabajando esa competencia. Y una vez que la vaya, ahora sí que puliendo y lleve a cabo alguna otra evaluación, pues podrá detectar otras competencias en las cuales quizás esté un poco más bajo para que entonces la vaya trabajando. Entonces, el proceso lector que vamos a estar siguiendo en este amplificador de lectura es muy sencillo. En un primer momento la lectura, en otro segundo momento la evaluación sobre la evaluación sobre la lectura y en un tercer momento el refuerzo que va a recibir de aquella competencia en la cual haya salido más bajo. ¿Qué es lo que buscamos? Que nuestros alumnos desarrollen esa comprensión lectora. No solamente que lean muchos libros, los seis libros que hayan decidido en el colegio que lleven o los dos o los tres o los diez, sino que eso que lean realmente lo comprendan. Realmente lo hagan suyo y realmente les sirva, les aporte. Lo podemos ver muy fácilmente en los exámenes, por ejemplo. Seguramente a ustedes les habrá pasado cuántos de nuestros alumnos de repente contestan mal una u otra pregunta y no es porque no se sepan la respuesta, sino porque no fueron capaces de leer bien la pregunta, el planteamiento y por lo tanto la respuesta que dieron, pues no fue la mejor. ¿Sale? Nada más hacer énfasis ya para meternos en la hoja de seguimiento, que es en lo cual nos vamos a centrar en esta asesoría. Recordarles que justo estas competencias que vamos a estar trabajando no son las que nosotros se nos han ocurrido o las que nosotros hemos considerado que son las mejores, sino justo las que la prueba internacional de PISA, pues nos va marcando y que de alguna manera nos da un estándar para poder conocer la situación de nuestros alumnos, de nuestro grupo, de nuestra escuela y de nuestro país en general. Bien, veo que ya tenemos con nosotros a Aida Flores. Les mencionaba que es nuestra asesora especialista también en el tema de Loran, que nos va a estar acompañando. Seguramente en algún colegio puede ser que ya les haya tocado recibir su orientación. Aquí está, la tenemos ya aquí con nosotros. Ella justo nos está, aquí la tenemos a Aida, si nos puedes, puedes saludar a nuestro auditorio. A ver ahí, ¿ya me escuchan? Te escuchamos. Ah, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias, disculpen la tardanza por aparecer aquí, aquí andábamos, pero no nos veíamos y no nos escuchábamos, pero bueno, pues aquí estamos listos para trabajar, Loran, y que puedan conocer un poquito más de cómo usarlo y sacarle provecho a esta herramienta y este amplificador de lectura. Bien, pues entonces, sin más, Aida, ¿qué te parece? Voy a, este, vamos a cerrar nuestras cámaras para que podamos justo empezar a compartir el seguimiento que podemos nosotros descargar de, no, perdón, el seguimiento que nosotros podemos descargar de cada uno de nuestros salarios. Bueno, más bien del grupo, ¿no? Es una herramienta que nosotros podemos descargar de nuestro grupo y que nos va a brindar información muy importante que nos va a permitir ir implementando diferentes estrategias para poder ir desarrollando estas competencias de la comprensión lectora de la que hemos hablado, de las que hemos estado hablando. A ver, a ver, estoy compartiendo, por algún motivo, no me aparece, aquí está, ya está, ya lo vemos, Aida. Sí, creo que ahí vamos poco a poco viéndolo. Ok, lo estamos enviando en directo. Voy a dejar de compartir mi cámara para que no nos interfiera. Bien, ahí lo tenemos. Recordemos, digo, yo estoy obviando varios pasos, ¿verdad?, que hemos visto ya en otras asesorías, pero nosotros cuando ingresamos a nuestro amplificador de lectura podemos generar un grupo. A ese grupo se pueden unir diferentes alumnos y yo, con esa unión que hacen los alumnos, puedo yo darle seguimiento a cada una de las actividades que hacemos. Cada actividad que van haciendo va generando diferentes calificaciones, pero no todas las actividades. Ustedes recordarán que tenemos algunas que se llaman interactivos, que en la isla las podemos encontrar con una bolita roja. Esas no nos van a generar ninguna calificación porque su objetivo es justamente generar la interacción. Sin embargo, vamos a encontrar algunas otras actividades, como son las evaluaciones y los test de lectura, que nos van a generar diferentes calificaciones. El alumno ingresa a su isla, que es su área de juego, porque recordemos que este amplificador de lectura busca gamificar la enseñanza de alguna manera con esta isla, este avatar y demás, que al final les voy a describir a quienes todavía no lo conocen. Pero aquí, entonces, cuando el alumno lleva a cabo ciertas actividades, vamos a encontrar las calificaciones. Y cuando yo lo deseo pertinente, por ejemplo, al final de un trimestre, al final de un mes, dependiendo de cuándo lean, yo puedo descargar este archivo de Excel, que es el que vemos ahora, que solito nos va a brindar esta información. Primero, nos van a aparecer ahí de cualquier pregunta que vaya surgiendo. Sí, 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 claro, claro. Vas muy bien. Justo ahora que terminas con los alumnos, te empieza a interrogar. Perfecto. Esa es un poco la idea. Bien, primero me van a aparecer los alumnos que yo tengo registrados en mi grupo. Yo no tengo que hacer nada. Me aparecen ahí mis alumnos como tal. Y la siguiente, ojo, cuando yo descargo este seguimiento, me aparecen estas cuatro pestañas. Actualmente me encuentro en el concentrado de actividades. Aquí, como su nombre lo dice, yo voy a tener la descripción y el detalle de cada una de las actividades que tienen calificación. A manera de un concentrado, como su nombre lo dice. Por ejemplo, yo aquí, en la primera columna que voy a encontrar en este seguimiento, son las calificaciones que corresponden a la misión inicial del libro Puerto Libre. Esto me está diciendo que mis alumnos ya leyeron el libro de Puerto Libre. Y una vez que leyeron, llevaron a cabo la misión inicial. La misión inicial es el examen. Recordemos que tenemos dos opciones de examen. Una misión inicial, que es la misión que viene dada por default. Es decir, yo como docente no tengo que hacer nada. Simple y llanamente ahí va a estar el alumno. Eso te iba a preguntar porque dice ahí misión inicial, ¿no? Entonces, ¿significa que hay otras misiones que no son iniciales? Es correcto. Tenemos dos misiones. Una, la inicial y otra, la avanzada. La diferencia no es la dificultad, no es que la inicial sea más fácil y la avanzada sea más complicada, sino más bien la inicial viene dada por default. Es decir, yo como docente no tengo que hacer nada, simplemente ya aparece. Y la avanzada, ya más adelante quizá podamos ver cuando sea pertinente asignarla. Esa la voy a poder yo asignar si yo quisiera más adelante. Pero bueno, mi alumno lleva a cabo su misión inicial y se genera de manera automática una calificación. Aquí vemos que no les fue muy bien a estos alumnos, pero bueno, no pasa nada. Porque nosotros como docentes podemos hacer una lectura que más adelante vamos a ver de cómo esta información le va a ayudar a ayudar, vaya la redundancia, a mis alumnos en particular. Conforme los alumnos vayan haciendo las diferentes actividades o las diferentes misiones, se van a ir agregando diferentes columnas. En este caso, solamente han hecho una, por eso aparece una columna. Si mis alumnos hubieran hecho una misión avanzada, aparecería también una columna que diría misión avanzada. Y de repente, como lo hice ahora, aparecería otra columna donde diría misión avanzada, puerto libre y aparecería la calificación. Lo que nosotros esperaríamos, evidentemente, es que de esta calificación a esta calificación hubiera una mejoría, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, conforme van apareciendo las diferentes calificaciones, se va generando un promedio de las misiones, de los exámenes. Eso es muy importante. Vamos a tener diferentes herramientas que se van a calificar. Una de ellas son los exámenes o las misiones. Todas las misiones que yo lleve a cabo, aquí me va a ir apareciendo la calificación. Y hay algo que no les he mencionado. Aquí tenemos la calificación de cada alumno, pero aquí abajo también vamos a ir teniendo el promedio grupal. En este caso de la misión inicial y ya más adelante de cada una de las misiones que se vayan activando. ¿Sale? Y lo mismo del promedio. Aquí me aparece el promedio individual de cada uno de los alumnos. Y hasta abajo, el promedio grupal del promedio. Vaya la redundancia. Esa columna o ese bloque de tres columnas. Ah, exacto. Se llama exámenes de libro, ¿verdad? Y entonces, porque se llama exámenes de libro, eso significa que lo que están evaluando las preguntas es el contenido de mi libro. En este caso de Puerto Libre, ¿no? Pero si estoy leyendo el hámster del señor presidente o mi diario de un día. O sea, el libro que yo esté leyendo es el que me van a aparecer ahí. Es correcto. De hecho, es dado en el punto, Aida. Los exámenes están enfocados a un libro en particular. Es decir, las preguntas que encontremos en estos exámenes o en estas misiones van a tener relación con el libro que se está leyendo. Por eso aparece aquí misión inicial Puerto Libre. Mencionabas otro de nuestros títulos muy queridos, que es el del hámster del presidente. Si fuese el caso, aquí me aparecería misión inicial hámster del presidente. Pero muy importante lo que acabas de mencionar. Lo que se evalúa en este apartado, en los exámenes y en las misiones, es el contenido del libro. Y eso me da pie a Aida y a todos los que nos escuchan, para poder comentar por qué hago tanto énfasis en esta diferenciación. Porque vamos a encontrar otros exámenes, por llamarles de alguna manera, que se llaman test de lectura. Bueno, estos test de lectura van a ser unas evaluaciones sobre otros tipos de texto. Ya no vamos a hablar de los textos literarios, dígase Puerto Libre, el hámster del señor presidente, sino vamos a encontrar justamente lo que yo les comentaba hace un momento. Cuando hablamos de amplificador de lectura, hablamos de que no nos vamos a centrar únicamente en un tipo de texto, dígase el texto literario, sino que vamos a encontrar otros tipos de texto. ¿Cómo cuáles? Cuando dices otros tipos de texto, ¿te refieres a otro libro o a qué otro tipo de texto? Perfecto, me encanta la pregunta, porque justo vamos a encontrar, por decir algo, vamos a encontrar, por ejemplo, el tipo de texto descriptivo, ¿no? Un ejemplo de este tipo de texto podría ser un catálogo. O sea, puede ser en esos test de lectura nosotros encontremos alguna página de algún catálogo y justo vamos a tener diferentes preguntas que nos van a ayudar a que el alumno desarrolle esas habilidades o evaluemos esas habilidades en la lectura de ese catálogo. Y estamos hablando de un tipo de texto descriptivo. También puede ser que encontremos alguna noticia, por ejemplo, algún reportaje, y nos vamos a encontrar entonces con un tipo de texto expositivo, donde ahí se desarrolla y se explica un tema con el propósito de informar. Como vemos, los propósitos varían, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con un texto literario o narrativo, lo que se busca es simplemente relatar un hecho imaginario. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con un texto expositivo, dígase un reportaje de noticias, lo que busca es informar sobre un hecho puntual que sucedió. También nos podemos encontrar con otro tipo de texto que podría ser el argumentativo, donde justo lo que se busca es defender o refutar algún punto de vista, alguna opinión, y estaríamos hablando de un ensayo. Estamos de acuerdo que no es lo mismo ni la estructura ni el contenido de un ensayo al de un catálogo, por ejemplo. O al de una noticia, porque varían los objetivos del texto. Entonces, por eso queremos poner a consideración en este proceso de desarrollar en nuestros alumnos las competencias de la comprensión lectora, estos diferentes tipos de texto. Porque al fin y al cabo, cuando vamos caminando por la vida, ¿no? No nos encontramos por todos lados libros, ¿no? Sino que nos encontramos con ensayos, con reportajes, con infografías, con pósters. Y lo que buscamos es que el alumno vaya desarrollando estas habilidades, estas competencias, a lo largo de, o más bien, ante los textos con los cuales se encuentra. Otro tipo de texto, y ya para terminar esta parte de los tipos de texto que podemos encontrar, son, por ejemplo, los instructivos, ¿no? Ahí no es lo mismo, no es el mismo objetivo que vamos a encontrar en un ensayo. En un instructivo lo que se busca es describir el paso a paso que se tiene que hacer para llevar a cabo alguna acción. Por ejemplo, un reglamento. Entonces, retomando. Y nada más, retomando nada más lo que estás diciendo. O sea, aunque el examen del libro es del libro y el test de lectura es de otro contenido distinto, sí tienen algo en común, ¿no? Es decir, el contenido que evalúan es diferente, pero las competencias son las mismas. Es correcto. O sea, nosotros siempre vamos a estar evaluando las cinco competencias de la comprensión lectora. En los exámenes o misiones, a partir del contenido de un libro y en los test de lectura, a partir del contenido de diferentes tipos de texto. Díganse, como he mencionado hace un momento, un reportaje, un catálogo, una noticia, un índice, un ensayo, una infografía, un póster. ¿Sí fui claro con esto, Aida? Sí, sí, sí. Me queda claro porque al final los textos se convierten en un pretexto, por decirlo así, para el desarrollo de habilidades críticas y analíticas. Y eso incluso se ve beneficiado no nada más la clase español, sino en historia, en ciencias, en formación cívica, en matemáticas. Al final, en todas las asignaturas estamos poniendo en juego o en uso estas cinco competencias lectoras que, bueno, que PISA no nos las manifiesta con tanta claridad. Efectivamente, y además acabas de dar en el clavo cuando hablabas de la capacidad crítica, argumentativa y demás, que eso es algo que también a través de diferentes herramientas vamos a estar trabajando en nuestro amplificador de lectura, pero que más adelante vamos a ver. Bien, otro aspecto que vamos a encontrar en esta primera pestaña del concentrado de actividades son los refuerzos. Yo les mencionaba hace un momento que el proceso lector que seguimos es lectura, evaluación y a partir de esa evaluación un refuerzo. Un refuerzo que no se va a asignar al azar, sino que se va a asignar para trabajar de manera específica alguna de las cinco. José Eduardo y Aida, ¿pueden ir un poco más despacio, por favor? Van a una velocidad muy rápida. Claro que sí, por supuesto. Bien, estaba hablando de los refuerzos y de que si nos damos cuenta, estamos trabajando los mismos cinco refuerzos que les había mencionado al principio. Estos refuerzos o estos ejercicios que se van a ir asignando a los diferentes alumnos no son fruto del azar, sino son fruto, obviamente, de los resultados que obtienen tanto de los exámenes o misiones como de los test de lectura. De acuerdo a la calificación que se obtuvo, se ve de manera automática cuáles son o cuál es la habilidad o la competencia que ha salido más baja y en base a ello se asigna un refuerzo que va encaminado a trabajar esa competencia. Uno podría ver a simple vista y decir, oye, aquí hay una actividad asignada, aquí no, aquí también, pero aquí no porque aparece en gris. Eso atiende a lo que comentaba hace un momento. En este caso, por ejemplo, nuestro amigo Basil, Noelia, nuestra amiga Noelia, perdón, vemos que en algunos de sus test de lectura o misión que ya presentó, le salió donde salió más bajo fue en la elaboración de una interpretación o en la reflexión sobre la estructura del texto. Es por eso que se le asignó un refuerzo destinado a trabajar esta habilidad como tal. En este caso, te escucho. Te interrumpo. Justo cuando dices ahí, a Noelia se le asignó un refuerzo para elaborar una interpretación o para reflexionar sobre la estructura de un texto. ¿Quién lo asignó? ¿El maestro o la plataforma automáticamente? Buena pregunta. Este refuerzo se asigna de manera automática. Excelente. El maestro no tiene que estar fijándose cada uno, sino la plataforma. Reconoce cuál es el área de oportunidad principal y en función de eso asigna el refuerzo. Efectivamente. Y eso me da pie para recordarles a quienes ya son usuarios de este amplificador de lectura, que cuando el alumno realiza una misión, es decir, estos exámenes que nos aparecen aquí, cuando el alumno termina una misión, suceden cuatro cosas. Y estas cuatro cosas suceden de manera automática y es muy importante que nosotros como docentes, aunque pasen de manera automática, la sepamos. La primera de ellas es el alumno termina su evaluación. Lo primero que sucede es el alumno es que el alumno recibe una retroalimentación de toda su prueba. Es decir, aparece qué pregunta contestó bien, qué pregunta contestó mal y en qué estuvo mal. Y además le aparece en qué, hacia qué habilidad estaba enfocada esa pregunta. Entonces, primer aspecto, retroalimentación. Segundo aspecto que sucede es que aparece un porcentaje de logro de cada una de las competencias. Es decir, aparecerá que en obtener información logró un 30 por ciento. En comprensión global, un 40 por ciento. En elaborar una interpretación, un 30 por ciento. Y así el alumno va a poder ver en dónde salió bajo. Segunda cosa. Oye, en qué salió bien también, ¿no? La tercera, lo tercero que sucede es que justo a la competencia más baja, que en este caso fue elaborar una interpretación, se le va a asignar de manera automática un refuerzo. Que ahora, 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 para quienes no ubican bien esta parte de las islas y los refuerzos y demás, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y la cuarta cosa que sucede es que se le envía un correo al padre de familia informándole del resultado de su hijo o su hija y haciendo énfasis en aquella competencia en la cual salió más baja y cómo le puede ayudar haciéndole ciertas preguntas que tienen que ver con el libro, ¿sale? Entonces, vemos cómo lo que estamos trabajando son cada una de las competencias, pero de una manera personalizada, ¿sale? Por eso es que vamos viendo que algunos alumnos tienen asignadas algunas actividades y otras no. Y este detectar las oportunidades lo lleva a cabo la misma plataforma. Aquí vemos que se me genera un promedio de los refuerzos. No estamos hablando ni de las evaluaciones ni de los exámenes, no estamos hablando de los test de lectura, sino estamos hablando de los refuerzos. De manera que yo aquí como docente puedo ver qué refuerzos se le, más que qué refuerzos, a qué competencia estaba enfocada cada refuerzo que se le asignó, el promedio que obtuvo y el número y el número total de refuerzos que trabajó. No sé si hasta aquí he sido claro. Este, Aida, ¿tienes alguna duda? No, nada más quiero como recapitular para para todas las personas que nos están escuchando y que tengamos como como la idea de lo que vas llevando. Este este seguimiento es el que puedo descargar directamente desde mi amplificador de lectura, ¿verdad? O sea, yo nada más le doy un clic ahorita nos dices dónde y sale este archivo de Excel así como por arte de magia, ¿verdad? Es correcto. Ok. Segundo, estamos explicando de qué se trata este archivo y entonces el primero dijiste que eran los exámenes de los libros que entonces evalúan el contenido del libro. De en este caso de Puerto Libre y hay una misión inicial que ya también solita aparece en la isla de los niños. No necesitamos hacer nada más para que la hagan. Si yo, maestro, quiero que hagan una segunda misión para tener un referente más amplio de qué tanto están comprendiendo el libro, puedo asignar la misión avanzada, ¿verdad? Pero si no, se puede quedar con la misión inicial y no es necesario agregarle nada ni darle ningún clic extra. Es correcto. Después nos contaba del test de lectura, que si no mal recuerdo, nos decías que son evaluaciones también, pero que no tienen que ver con el contenido del libro, sino que son otros portadores de texto. Que si un catálogo, que si una noticia, un instructivo, una receta, en fin, diferentes tipos de texto que evalúan las mismas cinco competencias lectoras, pero desde otro contenido. Ahora bien, recuérdame, ese test lo asigno yo como maestro, se asigna automáticamente. ¿Quién asigna ese test de lectura? Buena pregunta. A diferencia de los refuerzos, el test de lectura, yo como docente lo puedo asignar. Y justo en el siguiente momento vamos a ver en qué momentos podría ser adecuado asignar este test de lectura. Porque son herramientas que yo como docente tengo y tengo que saber en qué momento yo puedo aprovechar este recurso. Y es lo que vamos a ver más adelante. Ok, entonces el test, ese sí lo puedo asignar yo como maestro en función de las necesidades que ya veremos más puntualmente. Efectivamente, que puede ser en función de las necesidades del grupo en general o de cada uno de los alumnos. Claro, claro. Y el tercer aspecto que revisamos son los refuerzos, que esos sí se asignan automáticamente por la plataforma en función de las necesidades que detecta a partir de la evaluación o las misiones que hicieron, que evalúan el contenido de mi libro o de los test de lectura, ¿no? Y en función de lo que ellos, o sea, a partir de la necesidad que detecta, entonces asigna los refuerzos que específicamente se centran en trabajar una competencia en particular, ya sea elaborar interpretación, obtener información, comprensión global, en fin, las cinco que están ahí. Y de cada una de esas tres herramientas o de esas tres columnas de información, obtenemos un promedio. El promedio de las misiones, el promedio de los test y el promedio de los refuerzos, ¿verdad? Es correcto, efectivamente. Oye, y todas esas se califican automáticamente, ¿verdad? Es decir, la misión automáticamente la revisa la plataforma, el test automáticamente lo revisa. Yo lo asigno, pero se revisa y el refuerzo se asigna automático y lo califica automático la plataforma. Es correcto. Y en el momento en el cual se califique, le da la retroalimentación al alumno y demás, también se ve reflejado en este seguimiento de lectura que yo puedo descargar en el momento que yo lo considere. Y ahorita vamos a ver dónde. Muy bien. Entonces, hasta ahí, todas esas evaluaciones las va haciendo automáticamente la plataforma. Y en el momento que la hace, ya aparece en el seguimiento, ¿no? Siempre está actualizada. En el momento que le doy clic, aparece actualizado. Es correcto. Y de hecho, tenemos la oportunidad incluso de verla directamente en la plataforma, de alguna manera, no completamente como aparece aquí en este archivo. Pero si hay una manera de poderla ver, podemos decirlo en tiempo real, pues, ¿no? Ya, desde el entorno de Loran. Exactamente. Y ya más adelante vamos a ver cómo puedo yo tener, digamos, un primer acercamiento al desempeño de mis alumnos. Muy bien. Oye, José Eduardo, ¿y hay algo que yo pueda calificar como maestro? O sea, entiendo que todo esto, pues, me facilita mucho porque ya lo automatiza. Pero, ¿hay algo en lo que yo pueda hacer una valoración directa de cómo están los alumnos? Sí, de hecho, es justo la última columna que tenemos aquí que hace referencia a las actividades que el profesor nos puede recomendar. Estas actividades son básicamente un foro. Cada uno de los libros tiene disponible un foro que ahora vamos a ver cómo podemos activar. Ese foro, por default, me sugiere ya un tema o, sí, un tema, alguna pregunta que me va a invitar a reflexionar sobre el contenido del libro. Este está ligado a un libro en particular. Por ejemplo, aquí tenemos muy claro, este libro de Puerto Libre habla justo sobre la realidad de los migrantes. El foro, en particular, nos va a hablar sobre alguna pregunta, va a poner sobre la mesa algún tema que tiene que ver sobre el fenómeno de la migración y va a invitar a que los alumnos participen, opinen, respondan a las preguntas, etcétera. Entonces, independientemente de ese tema, también el profesor puede poner a consideración otros temas, ¿no? Que también de acuerdo a lo que él, ella va viendo, ¿no? O sea, puede plantear otra pregunta para que los chicos vayan participando con opiniones, con ideas, en fin. Exactamente. Y este foro, como pues se trata justo de opiniones, de preguntas, de respuestas un poco más largas, por así decirlo, que los alumnos escriben, el profesor los califica de manera individual, pero pasa algo muy curioso. O sea, cuando el profesor lo califica en el entorno virtual, cuando yo descargo mi hoja de seguimiento, me va a ir apareciendo aquí cómo apareció las calificaciones de los diferentes, de los diferentes otros, otras actividades que se calificaron. En este caso, por ejemplo, el docente, pues no asignó ninguna, el foro, por eso me aparece en gris, por eso me aparece, no me aparece ninguna calificación, pero si el profesor lo habilita y lo califica, le va a ir apareciendo aquí la calificación respectiva. Bien, y el profesor, entonces, ahí ya puede evaluar de acuerdo a los criterios que él establezca, tal vez desde ortografía o desde fundamento, desde referencia directa a algún personaje, en fin. En ese sentido, ahí el docente es más libre de evaluar desde su punto de vista la comprensión lectora y asignar la calificación. Es correcto, es correcto. Y también recordar que al fin y al cabo estas herramientas están a la disposición del maestro, ¿no?, de la maestra. O sea, igual y en algún libro solamente decide utilizar la misión inicial y el refuerzo que se genera, no pasa nada. Quizá en otro libro, además de la misión inicial, decide asignarles también la misión avanzada y pues el refuerzo que se genera de estas dos. Puede ser que en algún otro libro genera o más bien deja que los alumnos contesten la misión inicial, les asigna un test de lectura y les genera algún tema en el foro. Esto justo el docente lo puede ir decidiendo en función a los resultados que va a ir observando en esta hoja de seguimiento. Que al fin y al cabo, eso es lo más importante. O sea, no solamente es el punto de que yo ingreso a un lugar, descargo una página y ya tengo mis calificaciones. No, lo importante es estas calificaciones, esta hoja de seguimiento que me dice a mí como docente. Eso es lo importante y eso es lo que me da pie a preguntarte, Aida, ya que hemos visto, no, hemos descrito cada uno de los elementos que encontramos en nuestra hoja de seguimiento. Con estos datos que tenemos, que de hecho, de hecho, sea de paso, son datos reales que puedes inferir tú. Qué se te ocurre viendo la información que aparece y conociendo ya los recursos que posees en el entorno virtual? Qué se te ocurre para que una vez que lo vayamos viendo y nos vayas tú dando sugerencias? Ya después, al final, podamos ir ubicando estos diferentes elementos. Qué ves? Bueno, mira, con lo que me estás diciendo y además con los detalles de color que vienen ahí en la página que me están diciendo el nivel de atención que me requieren. No, el amarillo es así como una alerta y ya el rojo es así como de atención especial urgente. Yo lo que veo es que de entrada tengo un grupo de alumnos, o sea, de mis alumnos que tengo en lista, tengo un grupo de alumnos que requiere una atención importante como los que están en naranja, no? Y la mayoría están como en ese nivel de atención intermedio porque tengo unos que están en blanco, que significa que van, o sea, tienen, tienen un nivel de comprensión lectora promedio, aceptable y demás. Y también veo que hay un alumno en particular, Shail, que requiere una intervención especial, no? Y entonces, como veo que puedo como agruparlos, vamos a decirlo así, pues yo podría implementar actividades en mi salón distintas para cada grupo, no? Es decir, a lo mejor a los que están con fondo blanco les puedo poner una actividad. A los que están con fondo naranja, otra actividad distinta y ya trabajar de manera más puntual con quien está en rojo, no? Para ver qué es lo que está pasando y cuál es la situación, si es un tema de hábitos o realmente comprensión y demás. Entonces, bueno, una de las cosas que yo puedo hacer es segmentar, no? O personal, semi personalizar, porque es decirlo así, es organizarlos por equipos y en función de eso, determinar qué actividades podemos ir trabajando. Eso a partir de los exámenes de los libros, pero también podría hacerlo en función de los refuerzos que veo que hacen falta. Es decir, yo noto que grupalmente tengo más refuerzos en el área de elaborar una interpretación y en el área de. En el área de. Acá. Reflexión sobre el contenido. Ok, eso es lo que donde yo noto que grupalmente es donde hay mayor refuerzos, es decir, que son las competencias que mayor trabajo necesitan. Entonces, también podría yo organizar alguna actividad dentro del salón de clases que directamente trabajara esas dos competencias. Para eso podría yo ayudarme y ya después las vamos a ver de nuestra guía de lectura y de nuestra guía de escritura que nos ofrece el mismo entorno virtual. Ahí ves que vienen ya actividades para trabajar las diferentes competencias. Entonces, yo podría seleccionar aquellas que trabajen esos refuerzos en particular o esas competencias que los refuerzos me están diciendo que tengo que trabajarlo de mejor manera. ¿Cómo ves? ¿Voy bien? Sí, me parece. Ese es justo el punto. O sea, es decir, no es solamente la información que me brinda, sino que puedo yo sacar de ahí. Muy importante algo que quisiera mencionar de manera particular es lo que mencionas. Yo también, o sea, es decir, aunque el amplificador de lectura Loran pues tiene un fuerte complemento, un componente tecnológico, vamos, estamos hablando de una plataforma, también contamos con algunos recursos que se pueden trabajar en clase, que es lo que mencionabas, la guía de lectura. Y justo con esta segmentación que vamos viendo, que yo puedo hacer, puedo ir trabajando también en el salón de clase, ya sea de acuerdo a las necesidades que aquí aparecen, como también las necesidades en cuanto a las competencias. Eso también es importante y me parece, o sea, justo esa es la idea. Creo que lo vamos entendiendo bien. Y otra cosa que noto es que, fíjate que estos, por ejemplo, estos naranjitas y rojos y amarillos predominan en la parte de exámenes de libros. Es decir, ahí es donde como que no obtuvimos los resultados esperados. Sin embargo, en los test de lectura, que son portadores de textos más cortos, ¿no? O una receta, una noticia, algo más, de una extensión más reducida, por decirlo así. Ahí la mayoría está obteniendo resultados aceptables, ¿no? O sea, es decir, superiores al promedio. Entonces, eso a mí me lleva a inferir que mis alumnos están teniendo mayor complicación para comprender textos que son más extensos, ¿no? Como un libro completo donde hay una relación entre los diferentes personajes y capítulos que para hablar de textos cortos, ¿no? Entonces, eso me lleva tal vez a pensar que tengo que trabajar más actividades en mi salón directamente con el contenido de los libros. Claro. De mi libro. En este caso, de Puerto Libre. Pero, pues, a lo mejor a mí me tocó, este, como Pollos y Gatos o Gatos de Tlaquepaca. En fin, ¿no? El libro que estemos trabajando, creo que tengo que trabajarlo más. Si yo fuera una maestra que hubiera trabajado este libro dejándolo leer en casa completamente libre, me llevaría a la reflexión de que creo que tenemos que hacer algunas actividades en el salón o leer más en el salón para ver si efectivamente se está realizando la lectura, ¿no? Por ejemplo, tendría yo que hacer algún cambio en el manejo del libro, porque ahí es donde están los resultados que requieren mayor atención de mi parte. Sí, claro. Que al fin y al cabo es lo que es donde, pues, está impactando, ¿no? Y donde podemos ir viendo que quizá no es necesariamente que no estén comprendiendo bien la lectura como tal, sino quizá no están leyendo, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y una vez que yo hice ya esta lectura del libro, puede ser de todo el libro otra vez o puede ser de algunos capítulos en particular, puedo hacer la misión avanzada, por ejemplo. Que si recuerdas, esa yo la puedo asignar. Entonces, puede ser que de repente, ok, vamos a hacer, vamos a comprobar esta hipótesis que yo tengo, ¿no? Como docente, les asigno la misión avanzada y vemos qué tal viene el resultado. Y hacemos, justo fruto de la reflexión que hacemos de la hoja de seguimiento, vemos si efectivamente lo que nos estaba fallando es que nuestros alumnos no estaban leyendo, ¿no? Y entonces, si vemos esta mejora, pues, entonces quiere decir que quizá para el próximo libro yo tendría que hacer más énfasis en buscar momentos, que sabemos que a veces es muy difícil, pero buscar momentos para leer algunos capítulos en el salón de clases. De manera que yo voy asegurando de alguna manera que vayan leyendo el libro como tal y vayan desarrollando estas habilidades en textos un poco más largos, ¿no? Que es la diferencia que podemos encontrar con estos otros portadores de texto, ¿no? Claro, claro. Ahora, otra cosa que valdría la pena ver es que tú tienes una segunda pestaña que dice competencias ahí en nuestro archivo de Excel. Y en ese archivo, digo, en esa pestaña, de nuevo aparecen los resultados del exámenes, de las misiones y de los test, pero ya no nada más me da como que la calificación que obtuvo, ocho, nueve, sino me desglosa el nivel de logro de cada una de las competencias, de las cinco competencias. Es correcto. Efectivamente, y ese era el siguiente punto al que íbamos a pasar. O sea, en este concentrado vemos la información de manera general. Yo aquí ya veo, por ejemplo, de los exámenes del libro, veo la calificación que sacó, ¿no? Y también veo el porcentaje de logro, el nivel de logro que ha obtenido en cada una de las competencias de la comprensión lectora que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero, antes de pasar a ese ejercicio, lo vemos en los exámenes del libro, es decir, en las misiones, que en este caso es la misión inicial, y también lo vemos en los test de lectura, que también hacen las veces de examen, ¿no? Veo yo que se asignó, o más bien que el docente asignó el test de lectura que se llama habilidades para tener éxito, que aquí nuestra amiga Noelia sacó este promedio, y aquí vemos el porcentaje de logro que obtuvo en cada una de estas competencias. Vemos más o menos, esta es la escala que sigue de acuerdo a los colores, ¿no? Más o menos, que esto nos va a brindar un cierto conocimiento, como tú decías, un poco más gráfico, un poco más sencillo, del estatus en el que nos encontramos, en el que se encuentran nuestros alumnos. Y vemos lo mismo también ahí, la calificación por alumno, y vemos también la calificación, digamos, el promedio general de los exámenes, más bien, el promedio general del grupo de los exámenes, el promedio general del grupo de cada una de las competencias, y lo mismo lo vamos a ver en el test de lectura. Promedio general de los exámenes, en este caso solamente se asignó uno, si se hubiesen asignado otros test, tendríamos aquí obviamente el promedio, y por supuesto, lo obtenido en cada una de las competencias. Y ahora, esto me da pie a que, pues me ayudes un poco a complementar, ¿no? O sea, es decir, cómo la información que aparece aquí en esta pestaña de competencias, cómo se complementa con el concentrado de actividades, ¿qué te invita a leer? ¿Qué encuentras tú? Pues es que mira, justo como ya tengo el desglose de cómo, del nivel de logro de cada una de las competencias, yo así, de entrada, de entrada, en test de lectura, lo que veo es que la reflexión sobre la estructura del texto, que es la quinta, exactamente, la quinta, la quinta columna, en general, es de las mayores fortalezas de mi grupo. ¿No? Están obteniendo cien, y bueno, tenemos un cincuenta, pero al parecer es la calificación más baja. Y eso, pues, me lleva a pensar que en la parte donde hemos hablado de cómo es las diferentes estructuras de un texto, ¿no? De que no es lo mismo una noticia que una receta, es decir, que vemos que hay diferentes secciones, ¿no? De un texto, eso lo tienen muy claro mis alumnos. Y digo, ok, perfecto. Esa es una fortaleza de mi grupo. Y creo que la segunda fortaleza que identifico es la comprensión global. Ahí observo que si bien no hay tanto cien, la mayoría tiene, pues, arriba del cincuenta por ciento del logro, ¿no? Es decir, de forma global, general, hay una comprensión del texto, ¿no? En este caso, de habilidades para tener éxito. Entonces, esas dos, pues, me queda claro que son las fortalezas de mi grupo. Y que a diferencia de eso, las que tendría yo que ponerle mayor atención y mayor trabajo tendrían que ser elaborar una interpretación y reflexionar sobre el contenido, ¿no? Que es así como que de primer momento las identifico que tienen más colorcito que me hace llamar la atención, ¿no? Digo, además de que abajo, si vemos el promedio, pues, seguramente me lo va a corroborar. Si veo el promedio del grupo, pues, sobre eso puedo ir trabajando, ¿no? Entonces, eso de test de lectura, pues, me permite también hacer una lectura similar con las exámenes de libros, que serían las misiones. Es correcto. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí, de entrada, pues, se identifican las que están como en rojito, son las que requieren como una atención más especial. Y más allá de que me permite verlo también de un alumno en particular, por ejemplo, de Shail, como ya habíamos comentado, también me lleva a pensar, por ejemplo, que Allison, que Jess y Christine, tienen ahí dos áreas en obtener información que es importante trabajar, ¿no? Entonces, de nuevo, tanto puedo implementar algo grupalmente como algo muy puntual. Entonces, tranquilamente, a partir de los promedios, por ejemplo, de ahí o de los resultados que tengo, puedo asignar o organizar equipos para que unos trabajen actividades de obtener información, otros de comprensión global, otros de reflexión de la estructura de un texto, ¿no? Que, extrañamente, aquí es donde citen, en el libro, en la misión, sí hay diferentes, o sea, hay tres rojitos, ¿no? Exacto. Me está diciendo que en un texto que es más extenso, como puerto libre, ya no queda tan clara la reflexión sobre la estructura del texto. Es correcto. Es correcto. ¿No? Entonces, pues, yo puedo organizar, ya sea que todo mi grupo en general vamos a trabajar algo que tenga que ver con obtener información, o voy a hacer equipos y entonces aún no les voy a poner, en función de los porcentajes de logro que tienen, que trabajen cuál competencia, ¿no? Ya sea que me la invente yo, ¿no? Con toda la experiencia que tengo, que he visto que funciona, o que recurra de nuevo a mi guía de escritura y a mi guía de lectura que están en el entorno virtual y que ahí me dicen qué actividades, pues, van trabajando cada una de las competencias. Entonces, ya tengo una idea mucho más clara, no nada más de que saco ocho, sino que ese ocho, ¿no? O ese seis o ese siete tiene que ver con cada, el nivel de logro de cada una de las competencias. Entonces, es como una radiografía, ¿no? O sea, como que no nada más me dicen está sano, sino me dicen exactamente en qué está sano o en qué requieres más atención. Sí, y de esta manera podemos complementar, ¿no? Por un lado, este concentrado donde tengo un primer vistazo, por ejemplo, y que ya me permite tomar algunas decisiones para apoyar a mi grupo. O también puedo bajar un poco más a detalle y entonces ya ver bien la situación en la que se encuentra mi grupo, de manera, o cada uno de mis alumnos, en cuanto a cada una de las competencias, ¿no? Claro, creo que lo más importante es que nos permite visibilizar las fortalezas, las áreas de oportunidad, y en función de eso tomar decisiones, tomar acciones, tanto grupales como individuales, ¿no? O sea, está la información ahí y me permite tomar decisiones. Es correcto, es correcto. A grandes rasgos podemos decir que son las dos, o sea, es decir, las dos pestañas más importantes que vamos a encontrar en nuestra hoja de seguimiento. La siguiente es el detalle del alumno, que ahí lo que vamos a encontrar es simplemente la información que encontramos en estas dos pestañas anteriores, desglosado por alumno. Este, por ejemplo, Aida, nos podría servir en el momento en el cual tenemos alguna reunión con los padres de familia. Claro. Tenemos que entregar como el reporte de cómo van avanzando nuestros alumnos en nuestro proyecto lector. Pues entonces yo aquí podría imprimir, ¿no?, la hoja de cada uno de mis alumnos. Vemos que es la misma información simplemente desglosada por alumno, ¿no? Me aparece cuánto se hizo en la misión inicial, el porcentaje de logro en cada una de las competencias, lo mismo en cuanto al test de lectura, y en este caso, bueno, ya en este caso, pues aparecen hasta el promedio de los refuerzos. Esto, en cuanto a los alumnos, esto ya nos sirve como para darle un seguimiento más puntual y a manera de informe. Y en la última pestaña, pues ya simplemente a manera de información, vamos a encontrar la descripción de cada una de las competencias que estamos trabajando. Aquí nos aparece, por ejemplo, comprensión global. Se describe en qué consiste esta competencia y algunas recomendaciones para poderlo trabajar. Esta última pestaña no cambia, siempre es igual, ¿no?, este, pero es información que tenemos para poder ir trabajando de acuerdo a estas estrategias que tú nos ibas comentando. No sé si de entonces, de estas dos pestañas, Aida, vamos bien, hay alguna duda y algún comentario. Recordemos a quienes nos están escuchando, si se haya quedado alguna duda por ahí pendiente, al final vamos a tener un espacio para poderlas compartir en el espacio de preguntas. ¿Vamos bien, Aida? Vamos muy bien. Yo creo que ya tenemos como, o sea, como muy claro qué tipo de información nos ofrece y cómo la podemos usar, que es lo más importante, ¿no? Porque, pues, si la información está ahí, pero no tomamos acciones en función de esa, pues, los frutos que vamos a recoger, pues, no van a ser los mejores que podamos recolectar aprovechando las herramientas que tenemos. Es correcto. Y eso ya me da pie a que podamos hacer un breve recorrido por los diferentes elementos que vamos a encontrar en nuestro amplificador de lectura. ¿Qué te parece? Ok, muy bien. Ah, entonces, ahora ya vamos a recordar en dónde están cada uno de estos aspectos que nos fuiste, o sea, que fuimos platicando, eso de las misiones, los test de lectura, los refuerzos y esto. Vamos a ver en dónde están y dónde podemos descargar este maravilloso archivo de Excel que nos ofrece toda esta información. Es correcto. ¿Ya estás viendo el entorno virtual? ¿Ya se está viendo? Así es, ya lo estoy viendo. Bien, lo primero que vale la pena mencionar es que nos encontramos en una licencia de docente. Recordemos que cuando hablamos de nuestro amplificador de lectura, Loran, estamos hablando, por así decirlo, de dos idiomas, ¿no? Por un lado, lo que ven los alumnos, por otro lado, lo que ven los docentes. Se complementa, ¿no? Y yo, como docente, soy una especie de webmaster, digamos, que controla esta herramienta de tecnología educativa, ¿verdad? Y que me va a permitir darle seguimiento particular a Lumi. Pero, hacer énfasis, no estamos en una de las del docente, donde vamos a encontrar los 15 títulos que corresponden al grado. No importa que tú, como docente, hayas decidido llevar, no sé, el libro de El Nuevo Restaurante, Pibe, Chau y Chaval y En Estado de Gol. No importa que tú solo estés trabajando estas tres. Tu licencia va a contemplar los 15 libros. Igual, un poco para que los conozcas y puedas tener acceso a estas actividades. Entonces, en primer momento, simplemente hacer la distinción. Los 15 libros, las actividades que se encuentren dentro de estos libros, corresponden al texto como tal. Y abajo tenemos justo, ay, perdón, los otros recursos, los test de lectura y los refuerzos que hacen referencia a otros portadores de libros, de textos, perdón, que era lo que comentábamos. Entonces, arriba, ejercicios que corresponden con el texto. Abajo, ejercicios que corresponden a otros tipos de texto. Muy bien. Voy a ingresar a un libro. Ay, ese del Club de los Raros es maravilloso. De Jordi Sierra y Fabra. Para cualquier maestro que esté trabajando, yo quería decir, como a partir de cuarto, pero bueno. Ah, pues sí, claro, está ahí de cuarto. Y para complemento, todo lo que te ha que ver con formación cívica y ética, discriminación, este, solidaridad, es maravilloso ese libro. Tenemos estas cinco pestañas. La primera de ellas es la evaluación. No sé si nos puedas platicar de los recursos, Aida. Claro, mira, justamente en los primeros recursos que de los que vienen ahí, que traen como el puntero gris, son de los que estábamos platicando. La guía de lectura y la guía de escritura, que son un par de archivos PDF descargables que nos ayudan a profundizar en el libro. Nos platican un poco incluso desde el autor y del ilustrador. O sea, nos dan allí alguna información. Y de hecho, por ejemplo, en este caso, tanto Jordi Sierra como Isidro Esquivel, que es el ilustrador, los dos tienen su página web. Así que nos ponen ahí su página web para que podamos entrar. Después, profundizamos en la obra. Y más adelante, nos vienen actividades de cómo podemos relacionar tanto el contenido del libro con el programa escolar, ¿no? Es decir, con formación cívica y ética, como te estaba platicando. Y ahí abajito, eso que está justo en medio, que dice CG o I e I, de nuevo son nuestros indicadores de comprensión lectora, ¿no? Y entonces, cada actividad que nos van a proponer en esta guía de lectura nos dice cuál de esas competencias está trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice guía de lectura, preguntas para pensar, para hablar. Y, bueno, nos habla incluso de cómo podemos empezar el libro, ¿no? Que es un club que significa raro. Y actividades para empezar nos van proponiendo y entonces nos dan incluso los tiempos estimados. Y, por ejemplo, aquí en actividades de cierre, sube, 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 al revés, al revés, ¿para dónde estábamos? Ándale. Nada más quiero retomar esta actividad de cierre. Aquí nos habla del respeto y la falta de respeto y nos propone una serie de actividades para hacer con los niños una lluvia de ideas sobre cómo mostrar el respeto, ¿no? Cómo ser amable, estimar, apreciar y demás. Y nos dice claramente que esta actividad trabaja la comprensión global, el obtener la información y la reflexión del contenido. Entonces, si yo veo en mi seguimiento que esas competencias son necesarias, trabajar de manera más puntual porque los resultados me lo están diciendo, pues, entonces, aquí tengo una que me puede servir para eso, ¿no? Entonces, ahí vienen varias, dependiendo, o sea, para inicio, para desarrollo, para cierre, que es una guía de lectura que nos va diciendo, pues, este, qué podemos hacer en torno a la lectura. Como bien dices, son opcionales, es decir, no significa que haya que hacerlas todas porque a veces me queda claro que no tenemos tiempo para hacerlas todas, pero están ahí. Igual que la guía de escritura. La guía de escritura nos lleva a la parte de la producción ya no oral, sino la producción escrita, ¿no? La redacción. Y, entonces, aquí nos dan como ideas de qué podemos hacer. Por ejemplo, en este caso, escribir las reglas de un club que tiene que ver con que escribir reglamentos, ¿no? Nos da el desarrollo de cómo podemos hacerlo e incluso nos propone algunos indicadores que se pueden evaluar tanto del contenido como de la forma, ¿no? Es decir, eso nos da un referente ya como de indicadores de evaluación para poder elaborar nuestra lista de cotejo, nuestra rúbrica o nuestra escala de valoración, ¿no? Y es bien importante porque también es valioso que de la lectura se deriven productos escritos, ¿no? Es parte de la comprensión, de una forma de desarrollar la comprensión. Entonces, esos dos recursos vienen ahí arribita y son los primeritos que están ahí. Y esto, recordemos, estamos en nuestro entorno del docente. Tenemos cinco pestañas. Entonces, en la primera pestaña de evaluación, los primeros son estos recursos. Lo siguiente que vamos a encontrar son los exámenes de los cuales tanto hemos hablado. En un primer momento tenemos la misión inicial que, fíjense, aquí tenemos unas ciertas herramientas. Tenemos estas flechitas que nos sirven para asignar actividades. Lo vamos a ver a lo largo de todo nuestro entorno virtual. Aquí no se activa una manita, como sí sucede aquí abajo. Fíjense de la diferencia. Aquí no se activa, aquí sí se activa. Esto se debe a que esta actividad, como ya les habíamos mencionado, la misión inicial, no se asigna, sino que ya viene dada por default. ¿Qué puedo yo hacer como docente? Aquí en el personito le puedo yo dar clic y puedo ir viendo qué alumnos ya intentaron llevar a cabo esta evaluación. En este caso tenemos que este alumno, el 19 de noviembre, hace algunos ayeres, intentó llevar a cabo esta actividad y sacó 8. De manera que, como les mencionábamos hace un momento, yo puedo darle seguimiento puntual a cada uno de mis alumnos. Yo también, vemos la parte de la misión avanzada, comentaba que la diferencia no es la dificultad, sino simplemente que esta ya viene asignada, como ya hemos visto, esta no. En función de las necesidades de mi grupo, en función de las necesidades de cada alumno, yo pudiera, si o yo así lo quisiera, asignar esta actividad. Le doy clic ahí a la flechita, donde sí me da la posibilidad. Yo puedo seleccionar los diferentes grupos y me va a aparecer los diferentes alumnos que yo tengo disponibles. Puedo yo asignarlos a todos o, en función a mi hoja de seguimiento, darme cuenta de quién lo necesita e ir asignando a aquellos alumnos que yo lo considere. ¿Sale? Tenemos entonces en la pestaña de evaluación los recursos que nos ha comentado Aida y al final, bueno, más adelante, la parte de los exámenes. Que como nos has platicado ya, esos se califican automáticamente, ¿no? Después viene la sección mi profesor me recomienda y entonces ahí viene la opción de crear un foro. Bueno, ya viene uno y puedo crear otros foros en donde recordemos que estos foros lo que tienen la intención es justamente de intercambiar opiniones. Ese es un foro, ¿no? Los foros no virtuales tienen esa función y los virtuales también. Y es compartir opiniones sobre lo que sucede en este caso, es alrededor del personaje de Hugo. Hay uno que ya viene preestablecido, ¿no? En este caso hay desde superioridad, pero yo puedo añadir un nuevo tema. Es decir, puedo plantear una nueva pregunta en función también de lo que voy observando en mi grupo de qué intereses o qué inquietudes hay. No, bueno, la idea es que en este caso ellos, o sea, tú lances una pregunta, una situación, tus alumnos van a responder de forma escrita. Ahí se van a poder leer entre ellos lo que lo que están respondiendo. Incluso puedes anexar una imagen, como dice ahí, que tal vez tenga que ver con algo del contenido. Y en este caso, este foro, si tú así lo deseas, le vas a poder asignar una calificación, ¿no? Este, por ejemplo, ya viene ahí preestablecido, el de aires de superioridad. Y la pregunta dice, en el salón de Hugo, algunos niños y niñas sentían que valían más o eran mejores que los demás. ¿Por qué algunas personas se sienten superiores a otros? ¿Qué opinas sobre este comportamiento? Entonces, nos da la posibilidad de que los niños se expresen de forma escrita, no nada más de forma oral en el salón de clases. Y recordemos que esta actividad que está dentro de las que el profesor recomienda, las califica específicamente el profesor. Una vez que las califique el profesor, ya le va a aparecer en la hoja de seguimiento que hemos visto. Otro, otras herramientas que vamos a encontrar en la evaluación son los test de lectura que yo ya asigné. Si yo como docente no he asignado ningún test de lectura, no me van a aparecer aquí. Aquí se van apareciendo aquellos que yo voy asignando por facilidad para que yo sepa bien cuáles ya he utilizado y pueda darle yo ese seguimiento puntual a mis alumnos. Vemos de nuevo la distinción. El test de lectura yo lo asigno, por eso se me activa la manita cuando me acerco a la flechita. El refuerzo, no acerco a la flechita, no se activa porque este no se asigna. Recordemos, el test de lectura es una especie de examen que no se basa en el contenido del libro que estamos leyendo, sino en otro portador de texto. Y el refuerzo tiene igual la misma característica, solamente que se desprende de los resultados obtenidos en el examen y en el test de lectura. Entonces, aquella competencia que haya salido más baja es entonces a la que se le asigna un refuerzo específico y vemos cómo se hace la distinción. Y como además hay los refuerzos, perdón que te interrumpa José Bardo, nos marcan específicamente la competencia, ¿no? A diferencia del test de lectura que está evaluando de nuevo las cinco competencias, el refuerzo sí tiene una intención más específica, ¿no? Así como que yo pensaría que los test de lectura son algo así como vitaminas, ¿no? Generales que te ayudan, pero el refuerzo sí es así como para atender específicamente la necesidad que se está observando. Y que el refuerzo se da de manera automática. Así es. Y así como se asigna automáticamente, se califica automáticamente por parte del entorno virtual. Es correcto. Y eso es lo que podemos encontrar, digamos, en la pestaña de evaluación. Hay otra pestaña igual muy interesante que me gustaría hacer énfasis, que es la de la vista previa. La isla del niño. Efectivamente. Es justo lo que ven nuestros alumnos, que de verdad es mucho más bonito porque es así completamente gamificado. Mucho más atractivo para ellos. Sí, y sobre todo quería mencionarlo porque justo para algunos maestros puede estar la duda. Ok, si me mencionabas que manejamos, por así decirlo, un doble lenguaje, ¿no? Una cosa ve el alumno y una cosa ve el docente. Ok, ya vi qué ve el docente. Ahora quisiera ver qué ve el alumno. Pues esto es justamente lo que él ve. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo la isla de José Carrillo. Vemos que tiene su libro digital y que ha logrado alcanzar o leer un 23% del contenido. Vemos los interactivos, que incluso si yo le doy clic, puedo ver cuántas veces ya los ha realizado. Recordemos, no profundizamos en esta ocasión en el interactivo porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero lo que busca es simplemente favorecer la actividad del alumno en el entorno virtual y con el libro. Pero bueno, aquí yo puedo ver cuántas veces ya ha intentado hacer cada uno. Hay de antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. También puedo ver que tiene asignado un test de lectura, que para el alumno se les llama desafíos. No ha intentado ni una vez llevar a cabo esta actividad. Vemos que tiene dos exámenes o misiones asignadas. Seguramente es la inicial y la avanzada. La inicial le ha hecho ya un intento y la avanzada no ha hecho ningún intento. Y vemos que tiene asignados, perdón, me fui muy abajo, cinco refuerzos que seguramente se habrán desprendido de las diferentes actividades que ha llevado a cabo. Y ninguna de ellos lo ha hecho. Entonces, yo... Que para ello se llama reto, ¿no? Eso es como... Si es importante que al final, o sea, intentemos cuidar el lenguaje en el sentido de que no digamos exámenes, ¿no? Sino que sepamos que para ello son misiones porque, bueno, evidentemente es mucho más atractivo para un niño hacer una misión que un examen. Y superar un reto de la isla del Capitán Jobs a hacer un refuerzo, ¿no? Entonces, por eso es que esa leyenda exacta, ese de glosario lo tenemos allá abajo. Para que no se nos pase que los interactivos en realidad son como situaciones de peligro, ¿no? Y nos lleva como a la aventura. Es correcto. Y aquí justo también, en este apartado de la vista previa, yo puedo darle seguimiento a todo ese apartado de la gamificación de la que hablábamos, ¿no? Podemos ver el rango que tienen nuestros alumnos, las palabras... Que va aumentando, va cambiando en función del nivel de uso que tenga del entorno virtual, va subiendo de rango. Efectivamente. El logro que va alcanzando en cada una de las habilidades. Es lo que ve el alumno. Y esto es lo que yo también, como docente, en la pestaña de vista previa, puedo ver para darle seguimiento puntual a mi alumno. Eso es algo... Y lo hago también a través de este archivo de seguimiento que hemos visto. Y además, vamos a ver ese seguimiento que yo puedo hacer directamente de esta plataforma. ¿Dónde lo puedo ver? Aquí en mis alumnos. Y aquí es donde yo voy a poder tener acceso a cada uno de mis grupos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy en mi grupo de cuarto B. Tengo a un alumno y fíjense cómo aparece el nombre. Aparece la última vez que accesó el alumno y me aparece esta pequeña gráfica que, bueno, este pequeño icono que es un seguimiento, es como una gráfica. Cuando yo le doy clic, yo voy a poder ver aquí directamente en mi entorno virtual cómo le está yendo a mi alumno. Lo voy a hacer un poco más grande. Vemos cómo me aparece que mi alumno... Aquí, ¿qué es lo que yo veo? Veo que José Carrillo ha hecho ya la misión inicial, ¿no? El Club de los Raros. Obtuvo esta calificación. Obtuvo este porcentaje de logro en cada una de las competencias. Aprovechate ahí nada más para recordar que estamos hablando de porcentaje. Entonces, el mínimo que pueden obtener es cero, como en reflexión de la estructura del texto. Y lo más que pueden obtener es cien en cada una, ¿verdad? Es correcto. Y aquí vemos que de esta misión inicial se desprendió un refuerzo que se llama Descubren a la Rana René. Y que vemos que aquí no tiene calificación en estos cuadros. Claro, porque este refuerzo está enfocado a la reflexión sobre la estructura del texto. ¿Por qué se asignó un refuerzo enfocado a esta competencia? Porque como vemos aquí arriba, es la más baja, ¿no? El porcentaje más bajo. Es el porcentaje más bajo, ¿no? Y lo mismo vamos a ver en los diferentes test de lectura. Del tiempo de vida de algunos animales, le damos clic, vemos que se han asignado diferentes refuerzos que corresponden a estos dos que tienen estos puntitos rojos y que no los ha contestado. ¿Qué más podemos decir? José Eduardo, lo que creo que es importante decir es que en este caso, aquí vemos todas estas misiones y demás, porque como es el seguimiento del niño, es el seguimiento que incluye ya varios libros, ¿no? No nada más el libro que estoy trabajando, que originalmente habíamos entrado al Club de los Raros. En este caso, como es el niño, pues entonces este niño ya tiene asignado varios libros a lo largo del ciclo escolar y por eso es que vamos a ver diferentes misiones iniciales y diferentes misiones avanzadas. Aquí podemos ver, en lo que se les mencionaba hace un momento, el promedio general de los exámenes, es decir, de las misiones, ¿no? De todos los libros. Efectivamente. De todos los libros que vayan leyendo nuestros alumnos, ay, perdón, vamos a encontrar el promedio general y además el porcentaje de logro dentro de los exámenes de cada una de las competencias y lo mismo de los refuerzos. De cada refuerzo que se asignó, cuál fue el promedio y cuál fue el porcentaje de logro de cada uno de los refuerzos y dígase lo mismo de el promedio de las actividades que va asignando el profesor. ¿Qué son los foros? Los foros. Yo aquí lo veo de manera virtual, pues es decir, yo cuando lo desee puedo ingresar a mi alumno y puedo ver esta calificación, pero Aida, dinos, por favor, ¿dónde podemos encontrar esa hoja de seguimiento de la que hemos hablado tanto? Sube, 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 sube. Ok, muy bien. Ahí donde dice seguimiento al alumno cuarto B, te regreso a donde dice mis alumnos. Y ahí tendría que aparecer la lista completa de mis alumnos. Aquí yo solamente tengo a seguimiento José Herrgarrillo. Y ahí donde viene como esa bandeja y dice seguimiento del grupo. Entonces, tal cual, le voy a dar clic. Y en la esquina inferior, derecha o izquierda, depende si lo quieran ver, desde qué lado, va a descargarse el archivo de Excel, tal cual. Que es justo el archivo que hemos estado revisando. Tal cual. Ya nada más se abre y listo. Van a ver el mismo archivo que trabajábamos en la primera parte del webinario. Y pues, a grandes rasgos, podemos decir que esas son las, más bien, esa es la forma en la cual nosotros podemos hacer uso de nuestra hoja de seguimiento. Que es una herramienta que consideramos muy importante y que quizá no en todo momento estemos aprovechando al máximo. La idea era justo aprovechar este momento, esta sesión que íbamos o que tenemos programada para poderle sacar el mayor fruto, el mayor provecho a esta, a esta hoja de seguimiento. Recordemos, hay actividades que tenemos disponibles ya por default en nuestro entorno virtual. Y hay otras que en función de lo que nosotros vayamos viendo en la hoja de seguimiento, podemos ir asignando. Veo que hay algunas preguntas. Quisiera yo justamente ir contestando algunas de ellas. Ok, por ejemplo, aquí nos comentaban que había, hay una maestra de kinder conectada. Tenemos disponible este amplificador de lectura para preescolar, para primaria y para secundaria. Obviamente, las diferentes actividades y demás se van adaptando a las edades de los alumnos. Me preguntan también si los exámenes se realizan en casa. Eso ya depende de la, de la estrategia que vaya, que vaya encontrando el docente. Por ejemplo, si en nuestro colegio tenemos oportunidad de contar con un día, por ejemplo, para asistir al salón de cómputo, pues puede ser una oportunidad para aprovechar esa, esa sesión e ir haciendo ahí el examen todos juntos. Podría, por ejemplo, asignar una misión o un examen para hacerlo en casa. Podría asignar otra misión, por ejemplo, la avanzada, para llevarla a cabo en el, en el salón de clase. Y así también puedo ir viendo cómo se va haciendo en casa y cómo se hace en el salón de clases. No necesariamente tienen que ser en, en casa que se hagan los exámenes. Aquí me preguntan cómo dejamos constancia de la participación. Quiero, quiero pensar que hace referencia cómo, cómo voy viendo yo que mis alumnos vayan haciendo las actividades. Yo creo que en el momento en el que hicimos el recorrido, pudimos ver cómo tanto en los interactivos se deja ahí, queda muy claro, ¿no? Cuando fue la última vez que ingresaron. Lo mismo en las misiones, lo mismo en los test de lectura. De manera que yo como docente, como gestor de este ambiente de aprendizaje, puedo dar siempre seguimiento puntual. Además, los niños, puntualizo ahí, los niños tienen la posibilidad de ver, o sea, con las palabras, las provisiones que veíamos y cómo se van moviendo las barritas de las, de las competencias. Esa es conforme ellos hacen más interactivos y hacen más misiones y más retos. Esa es la constancia, el, 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 pues sí, el, el trazo que van dejando, ¿no? De su actividad dentro de, dentro del entorno virtual. Efectivamente, y es muy importante que nosotros sepamos ubicar, ¿no? Cada una de las, cada una de las actividades para saber ubicar bien el objetivo que tiene cada una de ellas y poderle sacar el mayor provecho. Sigo viendo algunas de las preguntas. Veo que algunas otras igual ya se han ido, este, contestando. Es de primaria, este, quiero hacer una, una precisión que me pidieron hacer. Hay algunas licencias que se les han facilitado aprovechando esta, esta contingencia. Para que los alumnos puedan, ahora sí que tener acceso a los diferentes textos, a los diferentes libros, que los aprovechen. Es una licencia especial que se ha hecho durante este tiempo. Por lo tanto, lo que les recomendamos es que los alumnos, ok, ingresen, lean y hagan solamente las actividades interactivas. Dado que los exámenes, los test de lectura y toda esa parte, digamos, que deja calificación y que genera todas estas hojas de seguimiento y demás, pues no las van a poder consultar como tal. Lo que se ha habilitado es la lectura y los interactivos para que aprovechen el tiempo, digamos, para que tengan acceso también a estos textos. Pero ya más adelante podrían solicitar, verdad, nuestros, ahora sí que la, la isla completa y todas las actividades para que lo puedan sacar el mayor provecho, ¿sale? Voy viendo los diferentes preguntas, ok, veo que ya algunas se van contestando. Me preguntan aquí si los, si las evaluaciones las pueden realizar varias veces. Existe la posibilidad una vez que han contestado ya, por ejemplo, la misión inicial. Primero, la misión inicial siempre está disponible, ¿no? El alumno puede ingresar en cualquier momento, contestar algunas de las preguntas, incluso dejarlas contestadas. Más adelante, volver a entrar e incluso modificar las respuestas. Porque al fin y al cabo lo que buscamos no es simplemente que contesten el examen, sino que si el examen les ayuda a generar curiosidad, a comprobar lo que ya habían contestado con el texto y volver a entrar y demás. Y logramos que el alumno se interese, pues estamos cumpliendo como el objetivo del texto como tal, del examen como tal. Entonces, el alumno lo puede ir modificando. Únicamente cuando el alumno ya decide enviar el examen de manera definitiva, es entonces cuando ya lo recibe el docente, ya lo, ya recibe la calificación. Sucede todo esto que les había comentado y el alumno ya no puede modificar esa calificación y esas respuestas. Sin embargo, el docente va a tener en el espacio donde aparece su calificación, la oportunidad sale como una flechita de volverle a habilitar ese examen, si así lo quisiera. De nuevo, en función a lo que vamos viendo en nuestra hoja de seguimiento. Si yo veo que por algún motivo, pues no salió tan bien y le quiero dar esa oportunidad, también yo puedo. Muy importante es que el docente es eso, es un gestor de ese ambiente de aprendizaje que va a poder tener acceso a través de nuestro entorno virtual de Lora. Bien, pues tenemos ya, he contestado ya algunas de las preguntas. Vi también que algunas de las preguntas que fueron surgiendo me hicieron el favor de irlas contestando. De nuestra parte, o sea, para nosotros es muy importante y les agradecemos mucho que nos hayan dado la oportunidad de llegar a sus hogares. Aida, no sé si te quisieras despedir, si quieres compartir tu cámara para poderla pasar. A ver, dame un segundo. La comparto. Ahora, ya está compartida. A ver, dame chance. Estoy viendo. A ver si nos puedes, si te puedes despedir. Permíteme un segundo. Claro. Adelante, permíteme. Te estamos viendo. Listo, ya. Bueno, pues agradecer el tiempo. Yo sé que estos días, pues no es sencillo, sobre todo teniendo la dinámica familiar, ¿no? El home office es toda una experiencia para nosotros. Y, bueno, pues también agradecer que se hayan dado el tiempo de poderse conectar, de poder ver este webinario y, pues, de conocer un poquito más de Lauren. Si ya son usuarios, seguramente tendrán una idea muchísimo más precisa de cada uno de los elementos que están ahí. Y si por alguna razón no son usuarios, pues, la invitación queda más que abierta a que conozcan nuestro amplificador de lectura. Como pueden ver, es un espacio maravilloso para promover la literatura, el gusto por la lectura y, además, para trabajar el desarrollo de las competencias lectoras. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta oportunidad de trabajar contigo, José Eduardo, de interactuar y de platicar y tener la oportunidad de hablar con nuestros maestros en México. Y, pues, hasta la próxima. Pues, muy bien. Muchísimas gracias a ti, Aida, por acompañarme durante esta sesión. Muchísimas gracias a todos los maestros que nos han acompañado durante esta mañana. Para nosotros es muy importante y agradecemos mucho que nos brinden esta oportunidad. Por nuestra parte sería todo. Nos queda simplemente agradecerles, desearles unas muy buenas tardes, un muy buen día y que nos sigamos cuidando. Que, al fin y al cabo, esta situación la podemos combatir y la podemos superar todos juntos. Sigamos cuidándonos, pero sigamos aprovechando las oportunidades para formarnos y para aprovechar este tiempo quizá un poco más disponible para aprovechar estas diferentes herramientas que estamos poniendo. La lica de evaluación, Eduardo. Muchísimas, perdón. La lica de evaluación. Perfecto, es verdad. Ya se me estaba olvidando. Les voy a pedir de favor que, permítanme un segundo, que me ayuden contestando una evaluación de nuestros sobre cómo estuvo este servicio. Permítanme un segundo. Les voy a poner una liga en el chat. Una vez que me dé la oportunidad. Pidiéndoles de favor que ingresen. Lo voy a poner donde para nosotros igual es muy importante conocer su opinión, verdad, de cómo estuvo esta sesión. Esperemos que haya sido satisfactoria. La estoy poniendo aquí en el chat y ahora mismo también la voy a compartir en la pantalla. Permítanme, denme oportunidad. No sé si ya la están viendo. No sé si ya está compartida la imagen. Bueno, pues muchísimas gracias. Les encargo por ahí, por favor, contestar a esta liga. Aida, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y estamos ahora sí que para acompañarles y para lo que necesiten. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Grupo SM. Dejo la liga por aquí y también se encuentra en nuestro chat. Muchísimas gracias y buenas tardes.